Hay gente por todos lados ¡Hotel! ¡Hotel! ¡Sup! ¡No! ¡Cayó gente! Al medio, al medio, al medio Al medio no cayó nadie Yo tampoco En las 6 hay uno que le disparé Y otro acá en los hoteles De las 6 ¡Veníme rápido! ¡Ríme de una! ¡Ríme de una! ¡Estás lejos! ¡Está afuera del hotel! ¡No me ve, no me ve! ¿Qué? ¡No tiré aguantado el loco! ¡Saltó! ¡Saltó uno! ¡Miré por afuera, Polo! ¡Cuidado! Sí, estoy viendo por dos ¡Los vamos acá, Oni! ¡Mucho más al lado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡De atrás! ¡Si te ayudo para salvar a su! ¡Yendo! ¡Está de otro lado! ¡Cuidado a la derecha! ¡Está tocado! ¡No! ¡Tiró bombas! ¡Bumbo el chabón! ¡Está retocado! ¡Por el muro! ¡Por la izquierda! ¡Está tocado! ¡No! ¡Tiró bombas! ¡Bumbo el chabón! ¡Arriba el techo! ¡Arriba el techo! ¡Arriba el techo! ¡Sup! ¡Li para acá! ¡Noooo! ¡No! ¡No te la puedo creer! ¿Dónde te va todo su...? No tengo idea Adentro de la casa, Lu, y arriba el techo había ¡Arriba el techo! ¡Arriba el techo, Lu! ¡No! 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 El que está arriba del techo ahí es... ¡No me mata! El lugo en la casa... ...doble de la calle del otro lado... El lugo en la casa... ...doble de la calle del otro lado... Mira la justicia estaba ahí... ¡Jajaja! ¡Casi, casi! El lugo en la casa... ...de dos fijos... ...del otro lado de la calle... ¿What? ¡No! 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 Gente, ocho Puedo buscar mi récord Siempre digo, eso muero En la casita luz, en la casita acá abajo Voy, voy, voy Hay otro Déjamelo, déjamelo Muerto ¿Está listo? Vamos de una, sin lootear, así nomás Es la búsqueda Looteo así rapidito esto Culata no tiene miedo, ¿no? Listo No, no Buscar un auto Pum, está lejísimo Ahí te voy a buscar a gato Tranquilo ¿Qué hacía este men solo corriendo por el campo? Oh Y ahora cómo lo encuentro este men Ya lo vi ¿Qué tengo? ¿Qué me hace falta? Ahí está Apolo, te va a asustar Un momentito Apúntele bien, güey Son malos Cuando le erro Cuando le pego Oh, Lu Cuando le erro Ahí está A veces le erro, gente A veces no le calculo Cuanto más me desespero ¿Ese auto lo dejaste vos? Sí, sí, lo dejé yo ¿Cómo cruzó el avión? Jergopol Jergopol, vamos Claro, así, derecho Vamos ¿Opa? Opa, de acá atrás ¿Y ese auto? ¿Ese auto te decía yo? No es mío, gato Primero los de arriba Hay uno arriba Lo viste, ¿no? Bajo de una Sí, sí No me saca el arma Yo no creo que no puedo Pero No me saca el arma Yo no creo que no puedo Están más guiado Rumpa En el pico Acá, acá En el buggy Tiro No me saca el arma Me disparan En la casa En la casa En la casa grande Le habría uno Quedan tres Apúntale bien Apúntale bien En luz ¿Cómo que quedan tres? Sí, hay un montón de gente Acá, boludo ¿Se tiene granada? Ah, se metió la casa grande Lo va a revivir Lo va a revivir el chabón Lo va uno por afuera Bien por afuera A ver, velo, velo Voy, dispará Dispará arriba A ver si se quiere asomar ¿Dónde estás vos? Ah, está Sí, porque Te vino a ocurrir Lo de la casa grande Acá al costado ¿Cómo se llama tu ciudad? Voy a blanca ¿De dónde? Me pego ¿Vos sabés que la planta me tapa? Ah ¿De dónde me pego? Estás re lejos, gato Ahora voy Sí, sí, sí Hay uno Viene con El muro que tiene Enfrente de luz En la casita roja Ahí está Y el otro Ahí va Lo va a revivir Lo está reviviendo Listo No, que no me caiga una bomba Porque es un epic file, men Ahí va Ahí va Y se ríe Y se ríe Y chabón Y se ríe Sí ¡Gracias!